Así, como estamos viviendo un cruce de Balecitos Blas, por el día de la bandera, hoy, 8 de junio, en nuestro distrito jugo, con de los aplausos, para que los quieras, con de fuerte los aplausos. Hombres y Mujeres Valientes, Defensión 75, el programa nacional, adelante a la pista de desfile. Ahí se vienen acercando, y se hicieron con su iglesia, los creyentes de la iglesia, Dios le prometía, de los dos distritos de UCO. A decir, que UCO, está bendecido, y que UCO, continúa en la libertad, por siempre y por siempre. Y el día de hoy, señoras y señores, ¿dónde están las gentes de Balecitos Blas? ¡Puede los aplausos! Aquí están los benigriones y los benigriones de Balecitos Blas, del programa Pension 75. Ex-autoridades, ¿no?, que han usado también para... Aquí está la Iglesia Adventista, décimo día. Señoras y señores, también de aquí de UCO, ¡fuertes los aplausos! ¡Difícimos con su iglesia! A continuación, le vengan a estar con los benigriones, y le elaboran, representando a la Iglesia Adventista Blas, y el pueblo de Germán de San Luis Ángel, el rey de San Luis Juan Chucatú, y Florez La Pungo. Señoras y señores, aquí están los benigriones, a diez lados, en el perdedor, las enfermeras, médicos, quienes trabajan por el tiempo... ¡No pasen, no pasen! ...de la Iglesia Adventista Blas, del programa Pension 75. ...de la Iglesia Adventista Blas, del programa Pension 75. ...de la Iglesia Adventista Blas, del programa Pension 75. ¡No pasen, no pasen, no pasen! ¡Nos pasen, no pasen, no pasen! ¡No pasen, no pasen! ¡No pasen, no pasen! ¡No pasen! ...de todo lo que acontece, y todo lo que sucede, el día de hoy, estaré para transmitirlo, a través del rol que se acestó los 2.5. Chambruco, la red que está por encima de todo. A la junta de final de Chambruco, el segundo a Jute Corriere. Chambruco también está presente. La junta de final de la junta de final de la Jute Corriere. Habla. De Chambruco. No me mueve, Chacho. Le damos los aplausos. Y gracias a nuestra autoridad, que también tiene un trabajo de la mano con la junta de final. Y gracias a nuestra autoridad, que también tiene un trabajo de la junta de final de la Jute Corriere. Y gracias a nuestra autoridad, que también tiene un trabajo de la Jute Corriere. ¡Fueltos, fuitos los aplausos! ¡Fueltos, fuitos los aplausos! Pasa el suave por aquí, más arriba. Ahí. Con el cancho también está presente, porque con el cancho también hay seguridad. Porque con el cancho también hay garantía. Señoras y señores, para vivir mejor. Aquí está la Junta Vecinal de Pibro, para decir que Pibro también tiene su seguridad ciudadana. Para decir que Pibro también, señoras y señores, es un lugar seguro, es un lugar donde podemos vivir en paz, en armonía. Aquí está la Junta Vecinal de Pibro, para decir que Pibro también tiene su seguridad ciudadana. Aquí está la Junta Vecinal de Pibro. A continuación vamos a cumplir la presentación de prueba de la juez a cargo de los ganesos de la institución directiva. Aquí está nuestro amigo Alain, ahí está David, nuestro amigo Rubén Cabello. Aquí está también el conductor, nuestro amigo Evaldo, señoras y señores, también el operador, el cargador Juan, y el señor, todos los efectivos de la Policía Nacional de UCO. Para decir y para prevenir un justo y merecido bien aquí a nuestro bicolor nacional. Fuertes los aplausos a Másica Mañego. Aquí están los efectivos de la Policía, quienes recuerdan, después de la justicia, al hablar del biencho, a los distritos, y por qué no decir también, a los distritos vecinos. Hablamos de Rapayán, Huachis, Llanas, Pauca, Angra, Osco, y otros vecinos. Señor gobernador provincial, señor gobernador distrital, representantes de nuestro gobierno central, dignas autoridades del distrito y todo el ámbito distrital, directores y docentes de las diferentes instituciones que hoy en día han estado presentes, dignas mujeres uqueñas, niños presentes, público en general. Recibamos un saludo cordial del mío propio, de los regidores y de la comunidad quienes nos acompañan. Hoy en día, por tratarse de un día muy especial, el día de la bandera, se está dando cumplimiento el festejo de los desfiles cívicos. Felicito a todas las instituciones. Gracias una vez más, y hoy en día vamos a ver a los alumnos de nuestra institución, del Colegio Borbonio Huamán, que van a demostrar su coraje, su valentía, en esta prueba de valor. Felicito al director Juan Ramos, que en coordinación con la municipalidad y con el director de la institución educativa primaria 86387, se ha dado realce a esta gran actividad. Hoy en día, como todas las actividades, se ha visto la unión. ¿Por qué? Porque UCO es unión, UCO es coraje, UCO es orgullo. De esta manera hemos demostrado un patriotismo. Igual seguiremos luchando, trabajando coordinadamente. Gracias, gracias, la presencia a cada uno de ustedes. También felicito la presencia de nuestros residentes, que hoy en día están presentes acá. Bienvenidos hermanos, ¿por qué? Porque UCO es nuestra casa, es nuestro pueblo. Unir, victorios amanecer, un beso de la libertad. Por lo que va a poder sentir, que grande es su corazón, amor al patrio, perdón. Y la vida es suerte, que es luchar, que si fuera bien este, con su grado y honor morir. Arriba, 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 arriba el Perú, y su enseña gloriosa y mortal. Que va de alto siempre, la bandera nacional. Tal la llevaron, gloria y honor, héroes peruanos de creencia y de amor. Arriba, arriba, siempre la bandera nacional.